Muchas gracias. Salam. Voy a hablar en español, que es mi lenguaje. Bienvenidos. Os hablo, soy una española. Yo soy una humanista secular. Yo no soy una creyente. Pero me uno a vosotros en esta búsqueda de un terreno común entre gente que cree y gente que no cree. Vamos a construir entre todos una ética para todos. A través del humanismo secular que nos une a todos los seres humanos del planeta. Bienvenidos aquí y estoy muy contenta de estar con vosotros. Gracias.